¿Qué tal amigos de Last Play? Continuamos con un nuevo episodio de Modo Carrera, ya pasó la Copa Invitacional, no fue Malena. Malena baila el tranquilo y no fue, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quedamos en semifinales, no, es la final, la perdemos, la final la perdimos. Y ahora vamos a arrancar con el Campeonato Nacional, pretendo jugar unos tres partiditos el día de hoy, pero lo más importante para mí, queridos amigos, es el tema de los refuerzos. Ya leí sus comentarios, varios me dijeron algunos jugadores, así que vamos a ver qué podemos traer. Primero, lo más importante para mí es poder traer algún jugador de nombre, revulsivo, por el carril central, así que vamos a ver si pillamos algo por ahí. Bien muchachos, como les dije, estoy buscando a un jugador de peso, a un jugador clave, a un jugador con historia, tiene que ser chileno para mantenerle el realismo a este modo carrera. Y tengo dos opciones, primero tengo a Junior Fernández, creo que está fuera de mi presupuesto, porque este me va a salir caro caro. Felipe Gutiérrez viene en bajada en su carrera, podría ser, pero el que me seduce más es el mago al día que está jugando en el Morelias de México. Vamos a ver si es que podemos hacer algo por él. Nada, absolutamente nada. Y por Felipe Gutiérrez, nada, tampoco, no podemos hacer nada. Y por este, ah, por Junior sí, por Junior sí. A ver, uh, no quiero tener la plata para traer a Mayuno Fernández, pero bueno. O sea, somos dos millones, este se va a enojar y se va a ir, gente, este se para y se va, este se para y se va. No, 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 no hay chance de figar al Junior por dos millones. Eh, no, ven, se enojó, no, 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 se pudrió todo, me dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? La verdad es que no tengo muchas otras alternativas, es tan poquito el presupuesto que me cuesta. Voy a buscar si encuentro algo más que podamos traer. Bien, muchachos, eh, bueno, estuve revisando, estuve revisando y realmente no tenemos muchas opciones, así que busqué jugadores que podamos pagar la cláusula de recesión. Entre esos tenemos a Branco Promo Oste, tiene un buen potencial, eh, pero es un medio centro, y yo siento en particular que el medio centro está bien. Luego tenemos a Jason Vargas y tenemos a César Mundor. Ambos corren por la franja izquierda, que es donde necesito un jugador. ¿Y cuál me gusta a mí más? El de Gato, vale, capo, muchachos. Así que vamos a ver si es que podemos pagar la cláusula de recesión, como pueden ver, es bastante alta, y vamos a ver si es que lo podemos convencer, son dos millones, prácticamente nos quedamos sin presupuesto. ¿Cuál es lo positivo? Que el equipo de Coquimbo va a jugar Copa Sudamericana, por lo cual ahí vamos a tener una fuente de ingresos extra. Así que aquí está César Mundor, esta es una de las joyas que tiene el cuadro cruzado, uno de sus proyectos de jugador, como pueden ver nos vamos a gastar todo el presupuesto, quiere un contrato a cuatro años, perfecto. Si lo entrenamos bien, podemos... Vamos a ver si... No quiero cláusula de recesión, porque si lo entreno, quiero que yo negociar con el equipo. Excelente, excelente, bien. Podemos sacar Iker, bien, me parece, perfecto. Tenemos nuestro primer refuerzo, una promesa, una joya, una perlita del fútbol chileno, este cubano, cubano-chileno, el gran, el gran nada más ni nada menos que César Mundor. Por lo cual, el turco Trancar no va a jugar ni con tierra esta temporada. Pero bueno, tenemos un plantel amplio, así que bastante bien. Medio derecho, abrigo, lo tenemos jugando como medio centro. Muy bien, Manrique Farfán. Bueno, ya, ahí está nuestro equipo, muchachos. Vamos a los primeros partidos por la liga, vamos a ver qué tal nos va. Debutamos contra quién, vamos a ver, vamos a ver... Bueno, pasan bastantes días. Uh, tengo que ir entrenándolo, se me olvida, muchachos. Bien, muchachos, vamos a ir a nuestro partido debut. Finalmente, ahora sí, el cuadro de Coquín Monido versus el equipo de Wachipato. Vamos a jugar ya en Dalcahuano, pero por lo menos tenemos a nuestra gran estrella, César Mundor, lista y dispuesta para poder deudar en este partido. Vamos a ver cómo nos va, muchachos. Vamos a ver si tenemos chances. Vamos a ver si tenemos posibilidades de inmediato. Ya arranca, muchachos, el campeonato Scroocha-Bank de la liga chilena. Va a comenzar... No, ahora es campeonato AFP Plan Vital, amigos míos. Bueno, la publicidad por todos lados. Ahí está el equipo de Wachipato. Se jugará en el Acero Cup. Vamos a ver el cuadro sereno. Y ya juegan. Ahí está Sepúlveda Blondel. Ricardo que busca con quién combinar. Ahí está Montero. La tiene Munder. Ahí está César con Pini Ron. Se gira Pini Ron. Arrastra la marca. Pini Ron. Pini Ron avisando. Primera jugada. Media vuelta. Pini. Observen. Se lo lleva en velocidad. Puro cuerpo. Le queda el espacio. Y con las monitos, el portero que manda esa pelota al córner. Viene el cabezazo. Las manos salvadoras por parte del arquero de Wachipato. Ahí está Berardo intentando recuperar sin falta. Uy, casi, casi lo consigue el despeje para el equipo de Wachipato. Es más, Wachipato en estos minutos. Atención muchachos. Uy, Cano. No salvamos a María Paramunder por esa infracción. No me parece. No me parece, muchachos. Van a sacar el centro. Cano con los puños. Viene el Cindy. Allí está Cuivas. Siempre Cuivas. Intentaba sacarlo. No lo puede Córdoba. Toca y toca el equipo de Wachipato. Todo lo lleva a Martínez. Uy, le quedó a Poblete. Muy bien, Cano. Juega el equipo de Wachipato. Por acá está Abrigo. Abrigo para Manríquez. Y Manríquez que se la deja a Montero. Y Montero que observa la pasada de Farfán. Píguile Farfán. Llegó muy profundo Farfán. Y fusiló al portero. Al portero de Wachipato. Muy bien, Farfán. Qué bonito pase de Montero, muchachos. Qué precioso pase de Montero. Entre líneas le ganó la espalda. Cuando todos pensábamos que enganchó. Decidía rematar. Y marca el 1-0 para que lo gane Cosquimpo. Nada más en el arranque del partido. Enríquez otra vez con Montero. Que es el que administra. Y le mete cambio de ritmo. Y le mete velocidad. Pinilla, 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 Pinilla. Pinilla para César. Por dentro César. Qué hizo César. Era la oportunidad de César. Era el gol del debut. Cristian Valenzuela. Ay, nos complicamos, nos complicamos, nos complicamos. Nos complicamos. Qué va a hacer Blondel. Se tienen que barrer Cano. Mano impresionante de Cano. Cuando ya caía el primero para la escuadra. Y Wachipato observe la jugada. No se alcanza a barrer. Muy buena mano por parte del portero Cano. En el centro a despejar. Ahí está Brigo despejando. Iñigués con el esférico. Iñigués que le deja para que vaya saliendo Farfán. Y Farfán que le mete velocidad. Se tiene que barrer Farfán. La ganó nomás Farfán. Siga corriendo. Le gritan desde la banca. Siga corriendo a Farfán. Ahí está el pase para Pinerrón. Pinerrón que la administra. Otra que buscaba Farfán. No se encontraron. Pero lo va a ganar. Lo va a ganar muy bien Coquimbo. En el debut. 1 por 0. Tras preciosas pases de Montero. Y definición exquisita de Farfán. 1-0. Comenzamos con el pie derecho. Bien muchachos. Vamos ante un partido dificilísimo. Contra Universidad Católica ya. Voy a esperar al próximo video. A ver si puedo meter algún otro que refuerzo. Así que me lo pueden ir dejando en los comentarios. Pero este partido pinda muy muy difícil. Vamos a ver cómo está el cuadro de Coquimbo. Ante el mejor plantel de Chile. Por lo menos en las estadísticas. Ahí está Lulia Hued. Toda la república cruzada. Vamos a ver qué va a pasar en este partido muchachos. Ya está en la cancha el campeonato AFP Plan Vital. Ahí está Lulia Hued con la jineta. Va a mover la escuadra cruzada. Movió San Pedri para César. Hued se arma al fondo cruzada. Ahí está César Pinares. Muy bien César. Pelota que buscaba profunda. ¿Quién es? El jugador que juega por la banda. Me parece que era Chapita. Vamos a ver qué va a intentar la gente de Coquimbo. Ojito que por acá está el Nacho Saavedra. Siempre el Nacho. Pasó. Pasó. Ahí está Pinares. La pisa Pinares. El cetro buscando a Push. Nos salvamos. Ahí está Munder. El ex cuadro. El ex equipo de César. Este van a mañasco. Silva. Juega bien la católica. Juega muy bien. Ahí está el chapa. Pinares. Pelota para el gato. Silva. Sacude el gato. Vamos jugando bien pegadito la banda César. Lo gana Mañasco. Muy fácil. Uy la recuperación que no puede ser. Se está proyectando mucho. Estefano Mañasco. Muchachos. Ahí está Pinares. Enganchó por dentro. Uy que solo está San Pedri. Cano. Muy bien. Cano editando lo que era el primero mano a mano contra San Pedri. Amigo mío. Es un montero. Se viene en el centro. Excelente. Excelente. Ahí está Osorio. Va saliendo. Va saliendo la escuadra de Coquimbo. Puede venir la contra. Puede venir la contra. Se la están poniendo por acá César. Vamos César. A correr César. Estefano que lo persigue a rienda corta. Se tiene que apoyar más atrás con Pirardo. Y otra con que más que Munder. Ojitos con abrigo. Abrigo que engancha. Se la va a dejar Servide. Se la va a dejar Chanchita. Van Rieck. Y él se interpone un hombre. Se asoció bien por la franja izquierda. El equipo de los piratas fue en salida. Excelente pivoteo para que vaya saliendo con el gato Silva. Otra con fue en salida. Pasó nomás el chapa. El chapa que encontró a San Pedri. Atención que tiene espacios. Tiene metros. Por el centro está Pinares. Por el segundo palo. No lo sé. Cabezazo. Figueroa, Luis Pedro. Y está Manriquez. Muy bien. Muy bien cuando termina el primer tiempo. Echen Munder que se engancha. Muy bien. Aquí está Abrigo. Ahora sí tiene que salir con calidad el cuadro de Coquimbo. Ahí está Montero. Este tiene barrio. Este tiene oficio. Siempre Montero. Como toma las banderas. Ahí está. Buen pase. Pinilla. Ahí está Abrigo. Ahí está Abrigo. Dituro que manda al córner con toque. Sutil Abrigo. Yo pensé que salía. Se la intentó picar. No pudo. Lo paró nomás. Lo paramos. Vamos a ver si en el cabezazo. Osorio cabeció muy solo. Las balas que picaron cerca muchachos. ¿Quién se viene? Buen anote. Del equipo pirata. Pase buscando en profundidad a César Fuentes. Siempre César. Ahí está. Ahí está. Le quedó un tanto atrás. Se le való a Montero. Y por eso no pudo tirar. La recuperó Valencia. Agárrate que viene el Nacho. Sabera. Siempre el Nacho. Siempre el Nacho. Siempre el Nacho. Se tira la banda el Nacho. Se tiró a la orilla. Ahí está Lulia Wed. Lo bajaron muy de 20. Luis Pedro Fedora. Muy vehemente. Con fuerza. Me parece excesiva. Creo que es mínimo amarilla. Lo van a pintar. Ah, no. No fue. Reconvención verbal. Reconversión verbal nomás para el buena y el siempre eterno. Luis Pedro. Entró Gastón Lescano. Por el Nacho Saavedra. Atención con el tiro de Lescano. César Munder para quién. Para Pini Ron. Y Pini Ron que se equivoca. Y ahí está el Ben Hakusevich abriendo para Gastón. Ahí está Gastón. Ahí está Gastón. Me parece que ese balón salía. Uh, no lo alcanzó a recuperar. Lulia Wed. Ahí está el gato. El gato que abre ese... Oh, que solo, que solo, que solo, que solo, que solo. Oh, Osorio. Oh, Osorio evitando lo que era el gol. Los muchachos. Observen la jugada que solo estaba con un... Uy, eso es una mano. Eso es una mano. El juez estima que es casual. Para mí, mano Penalong. Penalong. Va saliendo el Ben Javidal. Ahí está Valencia. Esto es offside. Esto es offside. No fue offside. Tiene que salir. Le cayó la naro Germán Ben Javidal. Por favor, reviente. La recupera el Pocho Parot. Se porfía todo acá. Puede ser la última. Vamos a ver qué intenta hacer Maxilugo. Ahí está el pase para Pini Ron. Y Pini Ronco observa qué pasa. Quién más que César Obunder. Es la última. A correr César. A correr César. A correr César. Enganchó César. Le quedó un esférico. Ahí está. Se acabó muchachos. Lo pudo matar impreciso. César en esas corridas. 0 a 0 el partido. En un partido entretenido. Empataron 0 a 0. Cruzados y piratas. Bien muchachos. Último partido contra Iquique. Vamos a ver cómo nos va contra el cuadro de los Dragones Celestes. Ahí está César Obunder. En el partido anterior 0 a 0. No nos pudimos sacar ventajas. Estuvimos cerca. 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 Pero lamentablemente no se dio. Vamos a ver ahora cómo sale este partido contra los Dragones Celestes. Muchachos listos y dispuestos para el campeonato FP Plan Vital. Ahí está. Quién más que Pini Ronco. Que va a ir en busca de los goles por parte del cuadro de Coquimbo. Ya movieron. Ya juegan. Aquí está Manríquez. Manríquez. Apertura para Farfán. Farfán con Luis Pedro Figueroa. Siempre Luis Pedro. Siempre Manríquez. Muy bien Manríquez. Manríquez. Oh. Eso sin fracción me parece. No lo cobró Blanco. Uy. Cuánta velocidad. Chanchito Ramos. Uy. Chanchito Ramos. Cuánta velocidad del chanchito. Muchachos. Este chanchito sí que corre. La va a echar a correr. Golazo. Golazo. Chanchito Ramos. En una jugada formidable. Nada más empezar el partido. Chanchito Ramos. Que clavó. Rompió las redes. Observe la jugada. Chanchito Ramos. Le saca mucha ventaja a los centrales de Coquimbo. Y aquí. Defina el lado del portero. Para desglotar el 1 a 0. Lo comienza perdiendo la escuadra. De Coquimbo. Por acá está Figueroa. Este es Luis Pedro. Ahí están buscando a Farfana. Tienen que esmerarse ahora porque están en contra. Muy bien Jefferson. Perdón. Muy bien. Ahí está. Ahí está Farfana. Enganchó por dentro. Le va a quedar el pase. ¿A quién? El pase. Se proyecta Montero. Ahí está Montero. Pégale Montero. Salió un tiro centralizado para el portero Pérez. Avisó ya la escuadra de Coquimbo. Hans Salinas. Vamos Farfana. Intenta recuperar a Farfana. Está muy, muy. Oh, Dios mío. Chanchito Ramos. Qué dolor de cabeza. Aquí Chanchito Ramos. Puede sacar el centro. No lo deje empatear. Chanchito Ramos. Qué pesadilla por la banda, muchachos. Qué pesadilla por la banda. Chanchito Ramos. Observe nuevamente Lolo. Solo es libre, destapado. Chanchito Ramos por dos. Pues un traspase preciso a Donoso. Vamos a tener que hacer algo acá. ¿Por qué banda está corriendo Chanchito Ramos? Dios mío. Atención con abrigo. No puede interceptar ese balón. Ahí está el colo chuturra. Por acá está Donoso Blanco. Donoso Blanco. Uy, ojito con el más peligroso que es Chanchito Ramos. Vamos a despejar Figueroa. Vamos a ver si podemos aprovechar la contra. Le cayó a Montero. Este sabe con el balón en los pies. Siempre Montero. Dejuro en el camino. Montero. Montero. Pase muy solo. Libre destapado. Para que vaya Farfán. Farfán que la pisa. Farfán para Montero. Montero que está dentro del área. Se gira. Busca el claro. Ahí está. Piniro. Piniro. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Como se acaba de salvar la jugada de Kika. Observe la media chilena de Pinilla. Era el gol del campeonato. Dios mío. Dios mío. Farfán con el centro. Vamos. Piniro. Le cayó abrigo. Ahí está el de abrigo. Vamos. Pinilla. Pinilla. Dios mío. Se lamentan los coquimbanos. Muchachos. Nos duelen. Hasta los coquimbanos. Ahí está Chanchito Ramos. Intenta recuperar a la gente de Coquimbo. Pero Chanchito tiene mucho oficio. Es Chancho Ramos. Se echó el Chancho al hombro. Está corriendo. Uy. No lo pueden bajar. ¿Qué es ese weón? Es Cristiano Ronaldo. Es Chanchito Ramos. Ni el FIFA lo sabe. Dios mío. Dios mío. Chanchito Ramos. Buscan a Munder. Munder con el Nico Schultz. La ganó Pinilla. Pinilla. ¿Para quién? Ahí está. Farfán. 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 Hágalo. 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 Qué infortunio. Qué infortunio para Farfán. Muchachos. Ahí está. La mete nuevamente. Eñiguez. Este es Montero. Este sabe. Con la pelotita en los pies. Pinilla. Hágalo. Pinilla. Al fin. Al fin. Muchachos. El desahogo de cualquier. Traspalo de Farfán. Lo empató Pili Ron. En el 69. Quedan 20 minutos. Para que la escuadra se ilusione por un empate. Vamos a ver si lo van a conseguir. Van a traer el turco. Enrique Escono. Farfán. ¿Y Farfán para quién? Para que vaya. Oh. Vamos. Se la recuperan ahí. No pueden recuperarla. Muchachos. No pueden recuperarla. 89. Se va a acabar esto. Últimos instantes del partido. Que solo está Cubillos. Siempre Cubillos. La echa por la banda. Donoso. Y el liquida. Donoso. 1-3. Lo ganó. Lo ganó. Muy bien. Niquique. Ay. Esos dos goles del primer tiempo. Me parece que fueron. Lapidarios. Lapidarios. Muchachos. Y univocadores. Espero que este video les haya gustado. Si es así. Dejen. Sus suculentos. Shukis. Truques. Likes. Como siempre. Yo soy Last Play. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Likes. Likes. Gracias.